Amén. Amén. Y la fiesta de la cosecha es una festividad en la que los hijos de Israel cosechaban trigo o cebada y daban gracias entregando los primeros frutos a Dios. Demos todas las gracias y la gloria a Dios el Padre que nos ha permitido dar abundantes frutos en espíritu y cuerpo en la primera mitad de este año y también porque nos ha protegido como a la niña de sus ojos. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Esta también debería ser nuestra confesión. ¿Cuántos son los milagros, las señales y los prodigios que Dios ha realizado en nuestra vida? ¿Y cuántos y cuán grandes son los pensamientos de Dios, es decir, su providencia hacia nosotros? Si entendemos esto, no podemos dejar de estar agradecidos. Hermanos, ¿quién sería más feliz? ¿Alguien que está agradecido en todas las cosas o uno que no es tan agradecido? Por supuesto, es el que da gracias de manera abundante. Y hay un secreto en el hecho de ser muy agradecidos. Es el de ser cambiado por la verdad como los hijos de Dios para comprender el corazón de Dios que es espíritu. Cuanto más entendemos el corazón del Padre, más comprendemos la buena voluntad y el amor del Padre hacia nosotros y con ello nos hacemos personas más agradecidas. Esta conferencia por los líderes, el título de la conferencia de líderes, ¿qué es? Poder. ¿Qué es el poder? Hermanos, ¿quién puede responder exactamente sobre el poder? Pero a través de esa conferencia, ustedes pueden aprender más estérilmente sobre el poder. Poder no significa solamente milagros, señales prodigios, revivamiento y resurrección de los muertos y recuperación de la vista de los ciegos. Pero, excepto esto, hay muchos poderes en el Dios. Eso, ustedes podrán aprender sobre eso más detenidamente. Ustedes también deben ser servos del Señor con poder y ancianos de poder. Y las hermanas y hermanas de poder. Y muchos miembros deben tener este poder de Dios. Deben aprender sobre el poder. También deben mostrar. Hermanos, si pueden mostrar poder, entonces recibir la gran bendición. En este mundo, y excepto nuestra iglesia, ¿en qué iglesia puede mostrar este poder de Dios? Hasta ahora no he podido hallar ningún servo del Señor. Y Dios Padre me dijo también por la profecía. Nadie puede mostrar el poder de Dios en este mundo. Y en esta conferencia, ustedes podrán entender por qué nuestra iglesia no puede mostrar este poder de Dios. Antes yo no sabía esto, por lo que, viajando por varios países, yo siempre buscaba a un servo del Señor que tiene este poder de Dios. O mi secretario siempre buscaba, pero hasta ahora nadie halle. Tampoco halle a un servo que tiene milagros. Si usted tiene este poder, entonces será gran bendición. Ya que comprende la buena voluntad y el amor del Padre, usted puede usar su poder con pura la voluntad de Dios Padre. Entonces, nada será imposible y recibirá toda la respuesta a su oración. No perderá nunca su salud y tendrá la salud siempre. Ningúnas bacterias y virus podrán entrar dentro de su cuerpo. Ahora, yo perdí mi vista y mi oído, no por causa de la enfermedad. Solamente yo estoy en la provincia del Padre y eso es un proceso de recibir el poder de recreación. Hasta aquel momento, yo he perdido esta vista y oído, pero recuperará muy rápidamente en el tiempo destinado por Dios. Entonces, mi vista será como la vista, como ojos de águilas. Mi coeficiente intelectual también será muy bueno, porque he borrado a Dios Padre sobre esto. Aunque yo perdí la memoria, pero yo recuperé muy rápidamente. Dios Padre eliminó toda la memoria, porque antes yo recibí una profecía y en profecía Dios Padre dijo, Dios Padre tocó su mano en esta parte, en este punto, y eso eliminó mi memoria. Un día yo pregunté a mi secretario, y mi secretario sabe ciencia muy bien sobre la estructura del ser humano, por lo que él me dijo que en este punto hay un... Este punto es muy importante para el dispositivo de memoria en el cerebro. A propósito, yo pude entender la obra de Dios. A propósito, no tengo casi ninguna memoria, y eso, y no puedo recordar casi nada, no puedo memorizar casi nada nuevamente, además yo perdí casi toda la vista. Ahora, pero estoy en proceso de recuperación de la vista, y eso, poco a poco yo puedo ver, poco a poco otra vez, en el ojo izquierdo está recuperando, pero el ojo derecho va empeorando continuamente. Dios Padre, están tocando mis ojos en turno, primero el ojo izquierdo, y el segundo ojo derecho. A propósito, ahora, y mi ojo izquierdo va mejorando, pero el ojo derecho va empeorando, por lo que con mis ojos no puedo discernir quién está en primera fila, solamente yo puedo ver un metro o dos metros. Pero creo que usted cree que yo estoy en la provincia del Padre, y eso no necesita preocuparse por mí. Y hasta que reciba el poder de recreación, con este poder yo cumpliré la misión mundial, y entonces, ¿a qué momento tendremos la bendición financiera? Falta muy poco para este momento, y muy rápidamente llegará a nosotros. Usted, ¿a qué momento usted no debe arrepentirse? Eso ahora, y deben tratar de entrar más profundamente en el Espíritu, el Espíritu completo. Además, a través de la palabra de esta conferencia, usted debe recibir el poder de Dios Padre. Yo enseñaré la manera para recibir el poder, y eso, usted debe necesitar ese fluido para recibir el poder de Dios. Si tiene poder, entonces, naturalmente, usted mismo tiene salud, y también pueden curar a otras personas que tienen enfermedad, también pueden echar fuera a los demonios que están en el cuerpo de otros. Además, recibirán la bendición financiera. A su oración recibirán la respuesta. Por eso no puede recibir la bendición financiera como quiera, porque para recibir la bendición financiera, deben preparar un utensilio de corazón. Eso estoy enseñando a ustedes siempre sobre este utensilio y vasija de corazón para recibir la bendición financiera. A manera que tiene vacía grande de corazón, reciben más bendiciones. Eso en nuestra iglesia, muchas personas reciben bendición financiera y dan más diezmos a la iglesia. Excepto esto, con poder, nada será imposible. Hay un evento de la iglesia también. Y evangelización familiar también. Pueden hacer todo. También puede cambiar el corazón de otros. Perdón, pueden cambiar el corazón de ustedes. Naturalmente, todos quieren tener ese poder. Y eso, esta conferencia por los líderes, yo enseñaré sobre la manera para recibir ese poder. Es decir, yo abriré el camino hacia el poder. Y eso, ten cuidado y tengan atención a esta conferencia para cambiar y recibir el poder de Dios. Además, si tienen ese poder, entonces pueden viajar por otros países para hacer la conferencia y evangelizar todo el mundo. Falta muy poco para realizar este sueño y llegar muy pronto. Yo también estoy esperando este momento. Usted también está esperando con oración y anhelo y pasión. En este mensaje, les presentaré tres características de aquellos que están agradecidos basados en el ejemplo de la vida de David. Que este mensaje sea la vida, sea de vida para todos y que vivan una vida feliz y llena de acción de gracias. Pido esto en el nombre del Señor. Ademas, si recibe poder, hay una cosa, hay un otro provecho, es decir, puede rejuvenecerse y las mujeres no necesitan maquiarse, hacer maquillaje más porque puede ser, puede volver a joven otra vez porque desaparecerá y arrugas y su pie será más suave. Yo también y muy pronto después de recibir el poder de la creación, yo también puedo rejuvenarme, rejuvenecerme. Mi cara será más la de joven porque es una providencia y promesa de Dios Padre. Eso si entra en espíritu completo y será rejuvenecerse, eso sí puede recibir el poder, entonces más rápidamente rejuvenecerá. Eso no necesita buscar el buen maquillaje. Aparecerá, desaparecerá, el arugas, eso será más salud, sano, sano. Y así, y con poder nada será imposible. Eso, usted debe recibir bien la conferencia por los líderes de ese año para recibir ese poder. Con esta conferencia usted podrá entender cómo puede recibir el poder y qué es el requisito para recibir el poder. Con este ángel no por favor vengan a la conferencia. En este mes les presentaré tres características de aquellos que están agradecidos basados en el ejemplo de vida de David. Que este mensaje sea de vida para todos y que vivan una vida feliz y llenan de acción de gracias. pide eso en el nombre del Señor. Amados hermanos en Cristo, aquellos que dan gracias en primer lugar creen que Dios el Padre les da solo las mejores cosas. Es decir, Dios Padre siempre nos da las mejores cosas. Pero mucha gente tiene mal entendido. Por ejemplo, Dios es un terrible y Dios es demasiado justo. Pero Dios es amor. Siempre quiere dar a nosotros buenas cosas porque Él es amor mismo. Eso para ustedes también. Dios Padre quiere dar buenas cosas. Bendición y amor y la vida abundante. Pero, ¿por qué algunos no pueden recibir? ¿Quién tiene culpa? ¿Por qué no recibieron? Sobre esto yo explico más profundamente la conferencia por los líderes. Aquellos que dan gracias en primer lugar creen que Dios el Padre les da solo las mejores cosas. Debemos creer, debemos saber y conocer quién es Dios y creer. Es decir, Dios el Padre siempre nos da solo buenas cosas. Después de todo, esto significa que creen que el corazón de Dios Padre es la bondad y el amor mismo. Dios es la bondad misma y el amor mismo. Dios nos da las mejores cosas para cada uno de nosotros durante el transcurso de nuestra vida. Estoy seguro de que ustedes todos han sentido la bondad y el amor por parte del Padre. Así como los padres expresan su amor a sus hijos, Dios también expresa hacia sus hijos su bondad y amor que llenan su corazón completamente. Aunque los padres aman a sus hijos pero no pueden llegar hasta el amor de Dios Padre que dan hacia nosotros porque ¿quién puede tener más amor que Dios? Aunque una madre ama a su hijo y ella no puede amar a su hijo más que Dios. Por ejemplo cuando un hijo tiene una enfermedad la madre no puede hacer nada y solamente consolará y cuidará. No puede resolver el problema solamente con palabra con boca puede consolar pero el amor del Padre Dios si usted puede recibir el amor de Dios entonces usted sentirá un amor milagroso y sentirá un estremecimiento por el amor de Dios Padre. Se pongan la piel de gallina en la buena manera por el amor de Dios Padre por la llenada del Espíritu Santo porque creo que la felicidad del Espíritu algunos espíritus sentían este amor de Dios Padre este estremecimiento por el amor no puede soportar esta felicidad máxima si llegamos al reino de los cielos sentiremos esta gran felicidad y eso en el reino de los cielos es un lugar tan feliz y así como los padres expresan su amor a sus hijos Dios también expresa hacia sus hijos su bondad y amor que llenan su corazón completamente los testimonios que tienen ustedes son la evidencia de ellos porque yo paso los días con lágrimas cada vez que yo estoy de pie en ese altar yo siempre hago la determinación para aguantar mis lágrimas pero cuando yo estoy en mi habitación yo deramo siempre las lágrimas por lo que al lado de mí siempre hay muchos tisios en mi escritorio al lado de mi cama y en todas las habitaciones porque yo preparo estos tisios siempre para limpiar mis lágrimas en mi casa de oración también eso en la casa de oración yo preparo muchos tisios en varios lugares porque yo deramo muchas lágrimas porque yo quiero ver a Dios Padre cada vez que yo pienso en Dios yo deramo las lágrimas mi esposa directora también en la oración representativa de hoy también deramo lágrimas cuántas veces usted tenía este amor hacia Dios si puede amar a Dios en esta manera entonces naturalmente deramo las lágrimas tan solo y amar a Dios no podrán soportar con emoción para el Señor también los testimonios los testimonios que tienen son la evidencia de ello por supuesto cuando poseen una fe débil a veces no pueden creer que Dios les está dando solo lo mejor especialmente se podrían sentir de esa manera si las bendiciones no vienen a ustedes de la manera que lo esperaban pero si tratan de entender el amor y la bondad de Dios todavía creerán que Dios es su Padre que Él está solo lo mejor y serán agradecidos es decir no importa las pruebas dificultades tribulaciones podrán agradecer a Dios Padre de mutación aunque sea acosado falsamente eso debe agradecer y estar gozosos ante Dios Padre este fue el caso de David David fue ungido como el siguiente rey cuando él era solo un joven que cuidaba el rebaño prosperó todo el tiempo desde entonces la respuesta es no la realidad que tuvo que afrontar fue que lo acusaron injustamente como traidor y era prófugo en el desierto y en otros países ante las amenazas a su vida tuvo incluso que fingir que estaba loco mientras buscaba comida para su pueblo también fue víctima de graves burlas por parte de un hombre grosero llamado Nabal en cierta ocasión salvó a los habitantes de Keila de los filisteos pero le informaron a Saul de su paradero aunque ayudaba a ellos pero ellos traicionaron a David y se informaron a Saul en nuestro país recientemente había este acontecimiento en la política porque una política informó un secreto por lo que todos los pueblos podían saber a propósito y así muchos traidores en varios campos de la sociedad en la política en la cultura en la iglesia en las empresas pero en nuestra iglesia casi nadie porque ya Dios Padre purificó porque todos los miembros que tratan de vivir con la palabra del Padre pero todavía hay muy poco porque algunos quieren vivir con su propio beneficio y provecho eso y Dios Padre me dijo que un hombre y dos mujeres están dentro de nuestra iglesia para causar un malentendido entre nosotros David fue en cierta ocasión salvó a los habitantes de Keila de los que les espero le informar a Saúl de su paradero David fue traicionado y en una ocasión sus propios hombres que lo seguían trataron perdón David fue traicionado y en una ocasión sus propios hombres que lo seguían trataron de apedrearlo hasta la muerte ¿Acaso David se quejó ante Dios? no al contrario mientras pasaba por tantos años de pruebas nos dejó tantos salmos hermosos que son amados por inúmeras personas muchos de ustedes recuerdan el salmo 23 este es uno de los más bellos no es no es mi pastor nada me faltará el lugar de delicados pasos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará creo que usted entre ustedes muchos cristianos memorizan este salmo que los cristianos saben todo yo creo y eso David alabó a Dios día y noche sin importar las circunstancias y Dios le dio lo mejor después de todo es decir Dios le dio toda la nación de Israel Dios le permitió convertirse en un rey que fue amado por Dios y por el pueblo y a quien los países vecinos le llevaron tributos hermanos que es lo mejor que Dios quiere darles a cada uno de ustedes es la prosperidad de su alma durante el camino pueden presentarse algunas pruebas sin embargo las pruebas son solo un paso hacia las bendiciones que le permite cultivar el corazón sincero y la fe perfecta por lo tanto espero que crean en Dios quien les da lo mejor no solo cuando reciben sanidad y bendiciones sino también en dificultades y no solo cuando las cosas van bien sino también cuando parece que sus deseos no se conceden no deben quejarse ni resentirse por su situación sino que deben tratar de entender porque Dios les ha permitido las circunstancias en las que se encuentran además deben dar gracias desde lo profundo de su corazón este tipo de acto es un acto de fe para buscar fervientemente a Dios quien es espíritu entonces así como Dios le dio a David la victoria y como siempre ha sido el caso en la historia de nuestra iglesia Dios les dará la lluvia después de la sequía y les mostrará el cielo despejado después de una fuerte tormenta Dios restaura y sana a la gente desesperada como Lázaro que había estado muerto y sepultado llena abundantemente el recipiente vacío de arena y la vasija de aceite sobre todas las cosas Dios permite que nos despojemos de nuestros pecados y maldad rápidamente y que nos volvamos sus verdaderos hijos ¿usted recibe esta bendición? ¿ya? ¿no? ¿qué es poder? creo que todavía usted no puede entender exactamente qué es el poder solamente si la palabra poder entonces imaginar la recuperación de los muertos y la curación la sanidad divina etcétera etcétera pero no es suficiente el concepto en el concepto de poder hay muchos significados más control del clima y vientos la temperatura y eliminación de tormentas y se puede controlar toda la naturaleza también esta también puede ser un campo de poder viento tormenta y huracán y enfermedad virus y bacterias con una palabra puede eliminar a todos ese poder de Dios además puede cambiar el corazón de un hombre es un poder más grande por ejemplo y puede cambiar a un hombre el corazón de un hombre eso alguno puede ser bueno con ese poder nosotros podemos glorificar a Dios Padre Dios tiene ese poder usted puede aprender sobre esto en la conferencia para recibir ese poder usted debe entender primero sobre el poder es decir usted debe entender el camino para recibir ese poder eso con esto ustedes también pueden ser grandes grandes hombres él restaura y sana a la gente desesperada como Lázaro que había estado muerto y sepultado llena abundantemente el recipiente vacío de harina y la vacía de aceite ustedes también podrán recibir esa bendición pero porque no porque no obedece ese problema desde el pasado yo he recibido abundante bendición con esto y yo podía ayudar como quiera y a los pobres y yo cumplí la misión mundial porque nada me faltaba ustedes también pueden recibir esa bendición y eso ustedes pueden compartir su abundante bendición con los pobres también ustedes pueden viajar para la misión mundial pero porque no puede hacer ahora porque ahora no vive conforme la palabra del Padre algunos dicen estoy viviendo conforme la palabra del Padre bueno parece que ustedes vive conforme la palabra del Padre pero si compara con la Biblia de 66 libros entonces cuantas maldades abandonaron cuantas veces controlaba su vida según la palabra de Dios cuantas palabras obedecieron cuantos mandamientos guardaban ustedes es muy simple cuatro ahora no hará guardará y abandonará si guarda esas cuatro cuatro categorías entonces puedes recibir esa bendición abandonará la maldad y pecado guardar los mandamientos no harás hurto y celos envidia odio etc etc harás oración amor es muy simple no es difícil es muy fácil demasiado fácil pero mucha gente no puede obedecer eso todavía no ha recibido bendición por eso ustedes han recibido mucha bendición en nuestra iglesia pero la bendición abundante todavía no ha llegado a ustedes cuando guardamos así perfectamente cuando tenemos el corazón de Dios cuando tenemos la bondad de Dios podemos recibir toda la bendición toda la respuesta a nuestras oraciones porque Dios Padre abundará en nuestra vida pero usted todavía no ha llegado a este nivel es muy fácil pero no ha llegado no han llegado ustedes eso y esa conferencia y perdón y entre ustedes algunos hacen un voto para orar para ayunar a veces quiere hacer una dieta pero no puede guardar su corazón muy poca gente tenía éxito en dieta casi nadie guardaba su corazón hasta el final el estudio también los estudiantes todos los estudiantes quieren estudiar bien y eso hace muchas veces la determinación para estudiar en cuantas horas y o quieren levantarse en la madrugada y aunque hacía muchas veces la determinación pero pasando dos días o tres días entonces volverá a la vida anterior eso si puede guardar su corazón entonces nada será imposible ya que Dios Padre no se enseña contra el pecado pero lamentablemente mucha gente todavía no puede eliminar su maldad su celos envidia y odio eso tiene mucho problema en la relación con otros con vecinos todo esto es por causa de la maldad que está en su corazón enfado y desobediencia además no quieren guardar el día del Señor perfectamente no quieren dar diezmo eso no puede recibir la bendición por eso la manera de usar es guardar el día del Señor y dan diezmo pero todavía algunos no pueden obrecer así los que obrecen y esos dos están recibiendo la bendición y tienen la salud cuando da diezmos ustedes han recibido la bendición en su vida porque es la promesa de Dios en Malaquia Dios Padre nos dijo que nosotros debemos probar a Dios con diezmos y así claramente Dios Padre dijo y guarda la promesa pero cuando no puede creer no puede dar diezmos y así está hurtando de Dios eso no puede recibir la bendición además y algunos están contando para dar diezmo para escatimar su dinero eso y los ancianos también deben obrecer con gozo y agradecimiento entonces naturalmente recibirán bendición naturalmente tendrán la salud en cualquier manera Dios Padre bendecirá a ustedes si no puede recibir la bendición entonces Dios Padre le da bendición a sus hijos espero que ustedes crean en este hecho y den gracias a nuestro Padre Dios que solo nos da cosas buenas en cada asunto en segundo lugar aquellos que dan gracias en todas las cosas creen que los pensamientos de Dios son superiores a los suyos es decir los pensamientos de Dios es más que los de ustedes en Isaías capítulo 55 9 leemos como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos es natural no es así en la primera parte de la primera Corintios capítulo 1 25 dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres lo insensato de Dios es más sabio que los hombres en Dios nada será insensato porque Dios no puede tener ninguna insensatez esto significa que la sabiduría de Dios sobrepasa toda comparación con la sabiduría humana por ejemplo al hacer al hacer un hombre que tiene limitación física puede ver solo una manera de hacer el trabajo sin embargo Dios que es espíritu puede ver dos tres o cuatro maneras o más que son mejores que el primer método es decir y los hombres no pueden ver el futuro pero Dios Padre puede saber todo cuando Dios Padre elimino mi memoria ya que no tengo memoria y yo tenía mucha dificultad en mi vida por ejemplo yo no puedo recordar el nombre de los ancianos de los pastores también yo no puedo discernir quién es anciano quién si es anciano o pastor porque así yo perdí la memoria a veces yo puedo recordar pero en mayor caso yo no puedo recordar nada eso es muy difícil y no conveniente Dios Padre eliminó mi memoria porque Dios Padre quiere anular todas las carnales Dios Padre quería anular mi educación eso eso ya no puedo recordar el contenido de la Biblia casi a veces por ejemplo y cuando algunos pastores dicen sobre Levíticos entonces yo no puedo buscar el libro Levítico y la Biblia fácilmente porque no puedo recordar si está en Antiguo Testamento o Nuevo Testamento eso a veces me lamento pero esta es la provincia del Padre eso estoy contento porque Dios Padre quiere anular mi memoria y todas las cosas carnales que están en mi corazón en mi mente porque después de nacer y viviendo este mundo yo aprendí muchas cosas y Dios Padre quería eliminar todas las cosas carnales para enseñar para sembrar solamente las cosas espirituales es muy necesario para recibir el poder de creación con poder de creación te ven recrear todas las criaturas por lo que Dios Padre nos me dio este entrenamiento Dios Padre me dijo que antes de la creación y Dios la Trinidad y hablaba sobre ese flor y eso nadie puede cancelar puede cambiar este programa porque un día y muchos días lloraba Dios Padre Dios por favor dame memoria buena vista y oído otra vez lloraba muchas veces con lágrimas eso Dios Padre me dijo por profecía es decir ya está ya está un plan porque Dios la Trinidad ya decidió de antemano fluir y eso hasta el final hasta un momento adecuado y decidido yo debo aguantar Dios Padre me dijo así hasta que Dios perdón hasta que yo reciba el poder de creación ahora también yo puedo mostrar el poder de creación hoy también cuando yo venía a nuestra iglesia y muchos miembros dieron testimonio porque recibió la salida divina de la enfermedad del pulmón y cáncer del pulmón no solo uno sino también muchos miembros enfermedad mental también fueron sanados tan solo recibieron mi oración recibieron esa salida divina son los testimonios que oímos siempre pero va aumentando ese número de testigos eso en esa conferencia también recibirán mucha bendición y sanidad divina y en el otro verano será más explosivo eso muchos chicos abran sus ojos y los mudos hablarán otra vez y los solo los podrán oír otra vez y temencia y enfermedad mental etc etc y ellos también podrán recibir la sanidad divina en este testigo de verano especialmente y los enfermos deben enfermedad mental recibirán mucha bendición y la sanidad divina eso ustedes yo digo sobre eso porque ustedes deben preparar con oración y ayuno sin ángelos sin oración preparativa no podrán recibir la respuesta y eso de parte de ustedes también deben estar listos con oración y ayuno entonces conforme a su fe recibir la respuesta y por ejemplo en sus parientes tienen este problema por lo que no quiere revelar porque algunos parientes de ustedes son endemoniados o tienen enfermedad mental pero antes de este verano y mucha gente se revela su problema mental ya registro en la lista de los enfermos ya decenas de miembros ya decenas de personas se registraron pero tan solo registrar no es suficiente y los endemoniados no deben venir a la conferencia por los líderes porque será obstáculo para la conferencia eso su familia su hijo su padre deben participar en el lugar de ellos entonces que deben hacer los endemoniados ellos no deben participar sino por ejemplo en la biblia también una madre y vino a Jesús para decir la gracia al lugar de su hija y mostró su fe eso su hija fue sanada con la palabra de Jesús así ustedes deben tener este tipo de fe es decir los endemoniados no necesita venir a la iglesia no necesita venir a la conferencia porque gracias a la fe de su familia y pueden ser liberados eso no debe sentir resentimiento y queja sobre esta política porque debe agradecer a Dios padre porque si muestra la fe como una mujer de ser fenicia entonces entonces podrá recibir la respuesta su familia sus parientes y eso espero que todas puedan recibir la respuesta en la conferencia y en el retiro de verano porque ya tengo ese poder pero estoy en ese proceso para recibir más poder de la creación porque mi meta es cumplir la misión mundial señor jesús calmó el mar rojo pero en mi caso mi ambiente no será el mar rojo perdón jesús calmó el mar de galilea pero mi ambiente no será solamente el mar galilea sino también el mar pacífico es decir yo tengo que viajar por todo el mundo eso necesito más poder eso usted experimentará este poder gran poder en nuestra iglesia 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Dios no puede tener ninguna insensate esto significa que la sabiduría de Dios sobrepasa toda comparación con la sabiduría humana por ejemplo al hacer cierto trabajo un hombre que tiene limitaciones físicas puede ver solo una manera de hacer el trabajo sin embargo Dios que es espíritu puede ver dos o tres o cuatro maneras o más que son mejores que el primer método aquellos que creen en ese Dios reconocerán el hecho de que su idea podría ser diferente a la de Dios además incluso si Dios los conduce a un camino que nunca esperaron todavía dan gracias no se quejan y piensan de esta manera se ve mejor y este tipo de metodología es mejor pero porque Dios dice que no lo es no se quejan y piensan así este fue el caso de David por ejemplo David quería construir el templo y dedicarlo a Dios pero David dijo mira ahora yo habito en casa del cedro y el arca de Dios está entre cortinas lamentaba mucho que estuviera viviendo en un palacio mientras que el arca de Dios no tenía un lugar apropiado para ser alojada que hermoso es su corazón pero la voluntad de Dios era diferente por medio del profeta Natán Dios le hizo saber que después de su muerte el templo sería construido por su hijo Salomón la razón era que como soldado David causó demasiado derramamiento de sangre en numerosas batallas además Dios sabía que el tiempo de Salomón era el mejor momento para construir el templo por lo tanto como reaccionó David a esto no se resintió de la decisión de Dios ni intentó ir en contra de la voluntad de Dios pensando tengo la riqueza y el poder para hacerlo así que ¿por qué Dios no me dejó hacerlo? David tenía bastante riqueza y tenía dinero para construir el santuario maderas y oro ese es David tenía suficiente poder para construir el santuario pero Dios Padre no lo permitió y dio la responsabilidad a Salomón pero David obedeció por la inspiración del Espíritu Dios me hizo saber la confesión del corazón de David que él ofreció a Dios en este tiempo también esta confesión está en mi libro Lágrimas permítanme presentarles una parte de esto Padre porque conozco la voluntad de Dios y no insisto en mis deseos estoy satisfecho con que el Padre aceptara mi deseo de ofrecer un templo que contiene mi corazón hacia mi amado Padre cuánta es la gracia que el Padre me ha dado y cómo no pude entender el corazón de Dios del Padre y su voluntad en él el Padre siempre ha sido fiel conmigo y él es mi Padre que me ama y abre mi camino amén aunque no pudo dedicar el templo preparó los materiales para la construcción así como las organizaciones el coro y los voluntarios del templo así David era un niño espiritual él era bueno en las estrategias pero todavía consultaba a Dios por los detalles mínimos cuando él fue en contra de la voluntad de Dios sin darse cuenta se humilló y se arrepentió tan pronto como se dio cuenta y de inmediato se volvió de sus caminos de acuerdo con la voluntad de Dios su humildad no cambió ni siquiera después de convertirse en rey y la nación se hizo fuerte y disfrutó de gran honor siempre buscó la voluntad de Dios el Salmo capítulo 25 versículo 5 expresa claramente la actitud de David leemos encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día David pidió la voluntad de Dios en todo lo que hizo ahora ¿cómo es esto con ustedes? cuando están en una posición baja en espíritu y en cuerpo la mayoría de ustedes admitirían fácilmente que su voluntad puede ser diferente a la de Dios pero a medida que se vuelven más experimentados y sus exposiciones se vuelven más altas su corazón también se levanta si se convierten en maestros o líderes es probable que lleguen a ser maduros espiritualmente en vez de pedir la voluntad de Dios todo el tiempo como lo hizo David ustedes piensan que conocen la voluntad de Dios e insisten en su propia opinión yo también viajando por varios países yo tenía este tipo de experiencia porque hay una voluntad de Dios Padre y eso yo enseñaba sobre la voluntad de Dios Padre a los trabajadores pero algunos trabajadores tenían otra opinión tienen otra opción eso y ellos a veces estaban opuestos a mi opinión a la voluntad de Dios pero los trabajadores nunca obedecieron por lo menos aunque tenían otra opinión aunque a veces se murmuraron pero no obedecieron los ancianos de nuestra iglesia son muy buenos porque hasta ahora ningún anciano estaba opuesto a mi nunca decía abiertamente su oposición o su opinión otra opinión contra mi ahora nunca en nuestra iglesia hay unos cientos hay cientos ancianos pero nadie estaba contra nuestra iglesia en la reunión anual y ningún anciano estaba opuesto a la estrategia de nuestra iglesia nuestra iglesia tiene un régimen de dictador creo que no solamente hacemos todo por la decisión de mayoría porque nosotros tenemos el mismo corazón y esa lista para obrecer eso los ancianos tienen buena fe para cumplir la misión mundial también a veces había una amenaza de terrorismo algunos no querían aceptar nuestro equipo misionero pero Dios Padre mandó a nosotros que fuera a la India o a Pakistán también aunque el gobierno no permitió a veces la India cambió su ley para amenazar a nosotros eso los pastores de aquellos países tenían gran temor eso a veces se desanimaron cuando yo llegaba al aeropuerto por ejemplo en el aeropuerto en la India y los pastores hindúes me pidieron por favor no diga nunca sobre Dios no usa la palabra Jesucristo no diga fuertemente sobre Dios solamente diga sobre bendición yo fui para decir solamente la bendición no para evangelizar la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo solamente yo quería clorgar a Dios para convertir a muchos hindúes en cristianos no me importa la bendición eso yo no decía solamente de bendición y eso es la primera conversa yo dije fuertemente sobre Dios y sobre Jesucristo no me importaba la ley pero los trabajadores estoy muy agradecido porque los trabajadores de nuestra iglesia pastor y ten cuidado porque ahora hay muchos policías y hay una ley contra nuestra confidencia y eso ahora por favor no diga no diga sobre Dios si hubiera dicho algún trabajador entonces yo habría sentido gran tristeza pero ningún trabajador de la iglesia dijo así y así trabajadores de nuestra iglesia obrecieron y eso aquel momento en la India y preparamos un altar tan grande y eso aquel momento y total 13 millones de personas congregaron pero no había ningún accidente además llovía mucho eso y ya que en medio de la lluvia y muchas personas podrían tener gran accidente pero gracias a Dios Padre no había ningún accidente porque nadie se movía en medio de la lluvia en mismo lugar ellos oyeron continuamente mi mensaje había muchas instalaciones eléctricas pero no había ningún accidente de circunstan es decir omnipotencia y omnisciencia de Dios guardaba y protegía aquel lugar eso muchas hindúes cambiaron se convertieron en cristianos y así Dios Padre recibió la gloria al ver esa escena el día siguiente más gente congregaron y así glorificamos a Dios Padre en gran manera eso es gracias a la audiencia de los trabajadores si los trabajadores no hubieran obedecido y hubieran dicho pastor la situación no está bien eso por favor no digas sobre Dios sobre Cristo si hubiera dicho así entonces me habría impactado mucho me habría tenido gran incomodidad en mi corazón a partir de la audiencia de los trabajadores yo podía hacer así aquel momento tenía un plan de grabar la escena en avión pero fue cancelado este plan ¿por qué? eso yo pregunto a mis secretarios porque él dijo que había demasiada gente eso y tenía un plan de grabar la escena en helicóptero pero canceló por la seguridad pero no sé exactamente realmente es razonable o no si lluvia entonces no puede viajar al helicóptero en vez de pedir la voluntad de Dios todo el tiempo como lo hizo David ustedes piensan que conocen la voluntad de Dios e insisten en su propia opinión hermanos esta iglesia en realidad no fue edificada por la voluntad o la sabiduría de los hombres se edificó solo bajo la providencia de Dios el Padre desde el momento que Dios me llamó como su siervo y me permitió abrir esta iglesia casi no habría nada que estuviera de acuerdo con los pensamientos de los hombres y sin embargo siempre he seguido la voluntad del Señor y no la mía y siempre he buscado la voluntad de Dios Padre es decir yo nunca usaba mi propio pensamiento solamente yo seguía la voluntad de Dios Padre a veces los trabajadores no podían entender no podían entender mi decisión porque ellos también tenían su propia opinión a veces se murmuraron en los años 80 o 90 ahora ningún trabajador se murmura pero antes al principio de la fundación de la iglesia y algunos trabajadores no podían entender mi decisión aunque delante de mí nadie se murmuraron pero cuando no estaba yo algunos trabajadores se murmuraron orando ningún trabajador se murmuró porque todos los miembros trabajadores tenían bastante experiencia del poder de su Padre porque Dios Padre garantizaba mi palabra y eso nadie se murmuró nadie desobedece a mí ahora como soy el líder de una denominación global que tiene 11.000 iglesias filiales y asociadas ¿acaso he cambiado mi actitud? no hay nada que haya cambiado la voluntad de Dios siempre viene primero el mes pasado también Pastora Sujeli viajando en los países que usan que hablan ruso y ampliaban la denomeration en varios países así a través de la cruzada y muchas personas se cambiaron y muchas iglesias se registraron como la iglesia filial en nuestra iglesia porque los pastores de nuestra iglesia que viajan por varios países siempre ofrecen a mi voluntad cuando yo pido algo y los precadores que viajan en otros países siempre ofrecen a mi nadie se murmuran nadie excusan para desobedecer sino siempre ofrecieron a mi petición eso gracias a la obediencia ellos podían cumplir la misión mundial si desobedece entonces no puede hacer nada gracias a la obediencia y los extranjeros también cambiaron de idea y eso registraron en nuestra iglesia central la iglesia denominación de mamí eso necesito obedientes estoy haciendo una construcción en casa de oración en semana y los traudores yo espero la obediencia de los traudores en casa de oración pero todavía algunos no obedece eso quiera hacer como quiera debido a esto tiene una incomodidad en su corazón y también también malgastar el dinero para construcción eso tardó más tiempo si obedeciera a mi opinión solamente entonces tendría la prosperidad solamente hasta ahora en este año desde enero hasta ahora nunca estaba de construcción por causa de la lluvia porque Dios Padre nos dio un buen tiempo en la casa de oración semana a veces es necesario la lluvia para flores y árboles entonces Dios Padre permitió la lluvia en la noche o en la madrugada eso los trabajadores y jornaleros podían trabajar suficientemente además y a las seis o a las cinco y no llovía nunca porque si hubiera llovido a las seis o a las cinco entonces los jornaleros no saldrían de la casa para trabajar solamente lluvia en la madrugada por lo que ellos venían para trabajar solamente lluvia a las once de la noche o entre once de la noche y hasta cuatro de la madrugada para esto yo oro una vez y ese Dios Padre aceptó mi oración eso nunca cesaba de construir pero descansaba un día porque aquel día y hombre de tiempo pronóstico que llovería en toda la tierra de Corea del Sur pero yo dije que no te preocupes y trabaja continuamente pero el día siguiente no venían ninguno jornaleros no venía la máquina eso al principio yo no pude entender porque el tiempo estaba bien eso yo pregunté mi secretario dijo por el caso de la lluvia ellos no vinieron pero no lluvia estaba bien pero por la mañana llovió un poquito por el caso de estos jornaleros no vinieron es decir realmente podía hacer aunque Dios Padre protegió la casa de oración y eso dejó de llover pero para quitar el polvo y deben llevar este polvo a otro lugar pero otro lugar de descanso por el caso de la lluvia y eso y en nuestra casa de oración tampoco podían trabajar eso yo dije yo dije que no llovería pero no podía creer debía trabajar además podríamos dar un salario para jornaleros también podría informar a otro lugar para recibir el polvo la tierra así si buscara la manera entonces habría podido trabajar así yo dije a propósito aunque yo dije y en aquel momento no obedecieron eso sí obedece realmente recibir la bendición pero cuando tienen pensamiento no podrán recibir la bendición vamos a ser hermanos hermanos desde el momento que Dios me llamó como su siervo y me permitió abrir esa iglesia casi no habría nada que estuviera de acuerdo con los pensamientos de los hombres y sin embargo siempre he seguido la voluntad del Señor y no la mía y siempre he buscado la voluntad de Dios Padre en el tiempo de la lluvia y aunque prostica la lluvia en el verano antes había una advertencia de la acción al lado de los ríos y eso y muchas personas no querían hacer nada en el verano al lado del río pero en aquel momento en nuestra iglesia echamos la tienda al lado del río aunque amenazaba el nombre del tiempo sobre la inundación pero nuestra iglesia hacía un retiro de verano al lado del río en medio de tiempo de lluvia pero porque no nos importaba prohibió la tienda al lado del río pero nosotros lo hicimos porque yo dije que no se preocupe nada es un diputado parlamentario vino al retiro de verano él vino porque su hijo fue un miembro de nuestra iglesia eso tenía preocupación eso vino a aquel lugar del retiro de verano para llevar a su hijo pero en aquel momento yo estaba en aquel lugar al ver a mí él estaba contento y eso volvió a su casa sin llevar a su hijo creo que algunos pueden recordar porque nosotros pusimos una vara para marcar una prescripción del río al nivel del río eso sí hubiera pasado la vara entonces nosotros debería cancelar el retiro verano pero realmente el nivel del río y subía hasta la vara pero no más es decir Dios Padre bloqueó eso y al lado del río hicimos el retiro verano y eso yo predicaba y oraba y después el nivel del río bajaba eso fue un gran milagro aunque llovía continuamente a otro lugar por lo que naturalmente el nivel del río debía subir pero gracias a Dios Padre nosotros hicimos el retiro verano además aunque en otros lugares había lluvia mucho pero sobre el cielo de nuestro retiro verano y nosotros pudimos ver las estrellas fue un gran milagro y así nosotros experimentamos ese gran milagro porque Dios Padre obra según nuestra fe según nuestra oración el futuro va más el tiempo temperatura etc etc y eso en nuestra iglesia no importa el pronóstico del hombre del tiempo eso aunque hacemos muchas veces el evento fuera de la iglesia fuera del campo en el campo nunca cancelado por causa de la lluvia así Dios es muy bueno y amor mismo y bondad misma y eso nosotros debemos creer en ese Dios Padre si podemos agradar a Dios Padre Dios Padre aceptará nuestra oración y dará la respuesta a nuestra oración ustedes deben crear creer su negocio también si puede agradar a Dios Padre su negocio tendrá prosperidad y será mejor no solo a mí sino también a ustedes eso si puede recibir el poder entonces mucha gente recibirá esta gran bendición porque recibir el poder es una evidencia de recibir el amor de parte de Dios y eso usted podrá recibir esta gran abundante bendición ahora como soy el líder ahora como ahora como soy el líder de una denominación global que tiene 11.000 iglesias pilares asociadas acaso he cambiado mi actitud no hay nada que haya cambiado la voluntad de Dios siempre viene primero por supuesto porque Dios me mandó a actuar por mi cuenta para cumplir con la providencia del tiempo final ahora hay más cosas que tengo que decidir por mi cuenta sin embargo incluso para esto solo estoy siguiendo la voluntad de Dios en cuanto a mí personalmente me resulta mucho más fácil seguir la guía del Padre por supuesto si su naturaleza carna o su ego no desaparecen y si tiene pensamientos carnavales se convierte en algo muy difícil pero para los que se negaron a sí mismos si están dispuestos a tomar la cruz es lo más fácil del mundo seguir la voluntad del Señor que es la voluntad del Padre Dios lo que quiero decir es que antes para hasta antes de 12 mil años yo solamente obedecía la voluntad de Dios Padre solamente yo decía amén y sí desde la fundación de la iglesia en los años 80 y 90 yo trabajaba así obedecía es muy fácil muy simple estaba tan feliz cuando Dios Padre mandaba algo a mí yo decía sí eso no estaba complicado solamente yo estaba feliz porque yo tenía siempre la felicidad y gozo nada era imposible yo recibí la respuesta siempre a mi oración desde los años 80 y 90 Dios Padre siempre me dio la respuesta a mi oración ustedes también deben tener este tipo de fe ¿verdad? y así yo vivía con obediencia simple pero después de dos semanas Dios Padre me dijo que tú debes ser un sujeto en el último final Dios Padre solamente ayudaría desde aquel momento y empecé a tener un tipo de problema dificultad porque solamente yo quería obedecer no quería ser un sujeto de la obra de Dios para mí obedecer es más fácil pero Dios Padre quería que yo sea un sujeto en el trabajo de Dios y eso era más difícil pero al contrario algunos trabajadores y los miembros quieren ser sujetos en el trabajo de Dios solamente quieren hacer como quieran no quiere obedecer si puede obedecer continuamente entonces todos serán ricos y había recibido bendición es decir la obedecer es más difícil para los para la otra gente todo lo que quiere hacer con su propia opinión con su propio pensamiento eso no puede tener una prosperidad así siempre viola los mandamientos de Dios Padre y eso y práctica de pecado y eso sufren de pruebas y tribulación y enfermedad si obedece según la palabra del Padre entonces no tendrá ningún problema en su vida como dije siempre en ningún caso los obedientes a Dios tendrán ninguna enfermedad porque no pueden tener dolor no pueden tener enfermedad no pueden tener un accidente porque ángel guarda a ustedes aunque no los creyentes aunque tenían accidente ángeles protegían a los miembros de mamén y algunos podían ver el ángel así nuestro Dios es tan bueno porque siempre quiere guardar a las ovejas así nuestro Dios es tan buen Dios y eso si obedecemos así entonces podemos agradar a Dios Padre pero porque no quiere no quiere obedecer a Dios Padre quiere ir contra la voluntad de Dios ahora no es tarde y eso en esta conferencia por los líderes cambia por favor y eso deben ser obedientes a Dios Padre entonces los acciones podrán ser ricos sobre esta clave yo enseñaré en la conferencia por los líderes ¿amén? ¿amén? muy bien después de ser sujeto yo ya empecé a tener una gran confusión porque hasta aquel momento yo solamente obedecía no tenía ninguna opinión y hasta aquel momento yo empecé a recibir un entrenamiento para ser sujeto no era fácil este proceso solamente yo obedecía hasta aquel momento pero para ser sujeto yo debía recibir un entrenamiento y eso no era fácil los siervos obedece a su sueño perdón obedece a su amo a su señor pero supongo que su señor diga a su siervo que sea sujeto en el trabajo entonces es más difícil yo estoy en esa situación y eso por muchos años yo debía recibir entrenamiento tan fuerte al principio yo decía a Dios muchas veces padre yo no quiero ser sujeto solamente yo quiero obedecer a ti y unos años yo pedía así pero a través de la providencia y entrenamiento yo entendí la bondad de su padre yo entendí la razón porque yo debía ser sujeto después yo no pedía así más solamente me encontré en este entrenamiento para ser sujeto en cuanto a mí personalmente me resulta mucho más fácil seguir la guía del padre por supuesto si su naturaleza carnal o su ego no desaparecen y si tienen pensamientos carnales se convierte en algo muy difícil pero para los que se negaron a sí mismos y están dispuestos a tomar la cruz es lo más fácil del mundo seguir la voluntad del señor que es la voluntad de Dios el padre podemos entender esto simplemente considerando la situación en la que estoy ahora que bueno sería si pudiéramos simplemente evangelizar al mundo entero y construir el santuario ganán y el gran santuario tan pronto como sea posible pero como pueden ver no puedo ver bien no puedo oír bien y he perdido mi capacidad de memoria entonces ¿debo acaso quejarme por ello o debo impacientemente y tratar de lograr mi propia voluntad nunca solo busco la voluntad del padre cuando ustedes pastores líderes y también miembros de laicos hacen sus deberes en la iglesia y también en su vida cotidiana busquen la voluntad de Dios y no su propia voluntad como buscar la voluntad de Dios tienen que creer que los pensamientos de Dios son más altos que los suyos y tienen que prestar atención a la palabra de Dios y a la voz de su pastor además tienen que oír la voz del Espíritu Santo orando en todo momento en espíritu al hacer esto que la voluntad de Dios se cumpla maravillosamente en su vida y pido esto en el nombre del Señor queridos hermanos los que dan gracias en todo en tercer lugar obedecen a la voluntad de Dios de Padre aquellos que creen que Dios les da las mejores cosas y que los pensamientos de Dios son más altos que los suyos obrecerán la voluntad de Dios una vez que aprendan lo que es este fue el caso de David en 1 Reyes capítulo 15 versículo 5 se habla de la razón por la cual Dios permitió que la nación de Israel tuviera los mejores tiempos bajo el reino de David y Salomón por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida y salvo el loto cante a Urias etero etero por eso sabemos que David se ha aventido completamente de tomar a Bezabé y dejar que Urias muriera y rechazó la naturaleza pecaminosa pasando por el castigo de Dios a través de esto Dios estableció a David como un hombre noble en el cielo que goza de honor para siempre y así como un rey famoso excelente en esta tierra hermanos aquellos de ustedes que tienen experiencia deben saber cuán hermoso es el fruto de la audiencia cuando ofrecen la Biblia la palabra de Dios y cuando ofrecen las enseñanzas de pastor que se les otorga a ustedes respuestas a sus oraciones bendiciones y prosperidad en Isaías capítulo 1 versículo 19 leemos así quisierais y os huyeréis comeréis el bien de la tierra en la segunda mitad de este año habrá muchas áreas de las cuales podrán cosechar furtos por medio de la obediencia para empezar pronto tendremos la conferencia de líderes y el retiro de verano Dios Padre dijo si confían en el 99% de la justicia alcanzada por el pastor y si la fe de ustedes no vacila Dios les dará la respuesta y además si se preparan para ellos con verdadero arrepentimiento y oraciones o ayuno entonces Dios definitivamente les dará las respuestas a sus oraciones por lo tanto es que reciba la respuesta que ustedes desean a través de la obediencia voluntaria al ofrecer su gratitud también por el nombre del Señor que vivan siempre una vida llena de gratitud hermanos hermanos la conclusión quien creen ustedes que era Dios en la vida de David para David Dios el Padre era el Dios bueno que estaba lleno de amor y que solo le dio cosas buenas también Jehová Dios era el Dios sabio y grande que tenía muchos pensamientos y grandes planes con David y quien lo guiaba personalmente David amó tanto a Dios que siempre tuvo que obedecer su voluntad ahora quien crees que era David para Dios él era un hombre conforme al corazón de Dios Dios cumplió su plan a través de David y en el proceso de cumplir su voluntad Dios siempre expresó su amor por David David vivió una vida llena de gratitud y estuvo dispuesto a ofrecer sus alabanzas a Dios incluso en el valle de sombra de muerte ahora en el nombre del Señor que ustedes puedan ofrecer el mismo tipo de gratitud que podemos encontrar en los salmos en los salmos ahora hacemos una construcción continuamente en la casa de oración esta semana ya cambió mucho después de la felicidad del espíritu totalmente cambió eso habrá un arroyo más brillante y habrá más peces también construimos un nuevo edificio para que los siervos del Señor puedan alojarse los ancianos también todos ustedes son invitados a la casa de oración pero el requisito es entrar en espíritu no hay discriminación entre el espíritu entonces no importan los años niños y abuelos y todos pueden venir a la casa de oración y así estoy decorando la casa de oración como un riego de los cielos si eso el año próximo en la visibilidad del espíritu podrán ver una escena tan diferente totalmente diferente habrá más flores tan hermosas lo dejarán en la casa de oración con las flores tan bonitas en la primavera podrán ver un cerezo y en el vero también podrán ver ese cerezo azalea también y yo preparé varios tipos de azalea para que ustedes puedan gozar suficientemente todavía yo no invito a los aves pero creo que a veces algunas aves vienen pero no mucho todavía así construir el nuevo edificio para que más gente puedan alojarse entonces no solo la piscina sino también para los hermanos ¿De dónde está Anseada Bosley? ¿Qué le gusta Bosley? ¿Qué le gusta Bosley? que ustedes pueden creer todo eso, yo puedo decir ahora para que puedan descansar suficientemente yo preparé la piscina y una instalación deportiva así estoy decorando una instalación especial pero yo no uso el dinero de la iglesia nunca he usado el dinero de la iglesia, nunca pesaba el dinero de la iglesia yo no quiero usar el dinero de Dios entonces como yo puedo realizar toda esta obra, como yo puedo ayudar a los pobres y hacer la misión mundial yo puedo hacer porque Dios es la obra de Dios yo recibo el amor de Dios y eso cuando yo pido a Dios Dios Padre siempre me permite la bendición financiera porque yo tengo una relación amorosa con Dios amorosa con Dios en la conferencia por los líderes yo diré más concretamente sobre esta relación amorosa que tipo de relación deben tener para recibir el poder que es el poder que tiene Dios si tiene esta relación con Dios entonces podrá recibir el poder para esto deben tener la bondad y amor de Dios en su corazón si hacerlos como suyos entonces Dios Padre hará todo conforme a su voluntad es muy fácil y simple yo he hecho así y eso Dios Padre me dio esta gran bendición por eso para atesorar la justicia a la hora de ustedes estoy sufriendo todavía yo perdí mi aliento mucho y perdí mi vista pero cuando yo termino este proceso entonces yo recibiré la bendición financiera y ustedes puedan compartir mi bendición pero ahora es un tiempo de llenar la justicia porque yo amo a ustedes solamente yo quiero guiar a todos a la nueva en Jerusalén porque el mundo está llenando de pecado eso y cada vez va peor el mundo por lo que ahora es un tiempo de cambiar y eso usted antes de ser en pecado más los jóvenes estudiantes adultos también deben cambiar ahora su corazón para tener más bondad y amor y eso debe estar sobre la locura de fe y entrar en espíritu es para esto yo tengo que llenar la justicia si no si yo digo a Dios Padre yo quiero terminar ahora mismo entonces parece fácil por un momento pero yo no puedo hacer así eso en la conferencia de este año usted podrá aprender la bondad de Dios el amor de Dios Padre ¿hasta cuándo? Dios perdonará Dios perdonará sin cesar yo también yo tengo este amor y bondad por lo que puedo soportar la dificultad ahora yo también puedo buscar mi propio beneficio y provecho pero yo no quiero hacer así para cumplir la bondad y amor de Dios yo quiero cambiar el corazón de ustedes y para que ustedes puedan dejar las cosas mundanas y entrar en espíritu y en la Nueva Jerusalén amados hermanos yo dije a ustedes yo guiaré a ustedes nariceando sus narices hasta la Nueva Jerusalén eso yo tengo que hacer así yo no quiero darme por vencido con ustedes yo quiero salvar a ustedes de este infierno aunque es muy difícil yo no puedo darme por vencido con ustedes aunque algunos odian a mí yo quiero guiar a ustedes a la Nueva Jerusalén está bien bueno oramos Padre Dios muchas gracias hoy también la palabra de cara será el amor y fe en el corazón de los miembros y para que los miembros puedan grabar bien este mensaje y practicar la palabra del Padre nada será imposible en la pie y los miembros deben recibir la respuesta a sus oraciones por favor ayuda a ellos Padre muchas gracias Padre por favor ayúdanos también hay muchas peticiones de la oración por los enfermos y limpia y limpia y venga la luz y espiritual y físicamente y recupera la salud y bendice Padre responde a sus oraciones y permite la respuesta también bendice en su hogar en su negocio y en su trabajo Padre santo y sana y venga la luz también sana toda la dermatitis limpia Padre también sana demencia y también sana todas las enfermedades mentales también sana echa fuera todos los diálogos satanás de los miembros de Mami por favor llena su corazón de Espíritu Santo respeto la verdad gracias por el nombre del Señor Cristo Amén esos días y muchos se revelan su enfermedad mental desde mañana habrá una conferencia por los líderes y yo oraré más para ellos y eso recibiendo mi oración recibirán muchos enfermos la salud divina y glorificar a Dios Padre si no están listos todavía entonces preparan bien hasta el eterno verano para que puedan recibir la respuesta porque en algún momento aunque sea ciego podrán ver otra vez aunque sordos podrán oír otra vez hermanos la enfermedad cáncer y sida no importa el grado de cáncer no importa cuarto grado y trece grado no importa ante Dios porque para Dios si Dios acepta nuestra fe entonces dará la respuesta eso usted no debe preocuparse aunque tenga gran enfermedad aunque ya perdió todo el pulmón por causa de enfermedad no importa porque ante Dios cáncer es igual eso preparan bien solamente con fe muchas gracias todas todas mandmín 찬양